Vamos con Mercedes, que está con Beliboni, con Eduardo Beliboni. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Y es una jornada de reclamo, una jornada intensa, y estamos con uno de los protagonistas del día, sin duda, con Eduardo Beliboni, que además de hacer un reclamo central en Capital Humano, van a tener también el acompañamiento de 500 cortes en todo el país hoy. ¿Cómo va a ser la jornada? Sí, esperemos primero que sea una jornada tranquila. Las jornadas son protestas, las protestas hay que respetarlas, como corresponde, como dicta las leyes en la Argentina, a ver si efectivamente, porque hay 45.000 comedores populares que no reciben comida hace dos meses, ni un kilo de comida, sin ninguna cosa, ningún elemento en reemplazo de eso, ninguna medida que haya tomado el gobierno en reemplazo. Con lo cual, bueno, es muy grave lo que está ocurriendo para familias que no la están pasando bien, inclusive hay un incremento de la pobreza, de la indigencia, bueno, eso hace que la situación sea realmente muy grave y no hay diálogo con el gobierno, no hay una propuesta del gobierno alternativa, no hay nada, entonces, bueno, se ha dado la circunstancia de que hay hoy todas las organizaciones que existen, el más arco amplio piquetero, se reúne, se reunió, y tomamos esta medida que es la primera de una serie que si no hay respuesta va a continuar. ¿La intención es llegar a las 10 de la mañana con el objetivo de poder juntarse con Petovelo? Claro, la intención es ir a donde está la señora Petovelo, que no ha recibido a ninguna organización, inclusive se jactó de eso, para nosotros es un error, se lo señaló la iglesia, se lo señaló una institución que conoce el tema porque también está en los barrios y dijo que tenían que atender a las organizaciones porque la iglesia sabe que ahí hay una cuestión social que se va agravando y que sin las organizaciones sociales en los barrios, esto va a ser dramático. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nos volvemos a encontrar. Perdón, para ubicarnos, Mechi, ¿esa es la casa de Eduardo? ¿En Brusaco? Sí. Ah, bueno, porque nunca había... No, porque siempre se habló, nunca se habló mucho. La famosa casa de Bellivoni en Brusaco. ¿Qué tal? Perdón que le voy a llamar a Chumía, ¿qué tal es la casa de Bellivoni, Mechi? Tiene un desayunador ahí, ¿no? Mira, vos dijiste que fuiste de los periodistas que más notas le hiciste, pero al final la que se sentó a tomar un mate acá... Fuiste bueno yo. Muy bien, Mechi, muy bien. Hemos logrado un nivel de intimidad. Bueno, 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 bueno. Bueno, no queríamos saber tanto, Mechi. No me quemé. Mira, tiene... En estas mañanas de tanto mosquito estamos complicados por la cantidad de césped que hay, hay que decirlo, pero con repelente en mano hasta lo hemos protegido un poco también a Eduardo Bellivoni. Sí, sí, sí. Me gusta el pueblo de atrás. Si nos permite mostramos la casa. Hay un Guernica, ¿no? ¿Es Guernica? No. ¿Un Guernica? No. No, no, ya ves que es un Bernica. Con Berni es. Con Berni. Con Berni. No, claro, porque refiere a lo que fue el desalojo. Ah, pero sobre la base... No, refiere a lo que fue el desalojo. Tiene el piquete en su casa. Está muy cerca. Esperá un momento. Es un Bernica sobre la base del Guernica de Picasso por Guernica. El estilo del cuadro. Claro, por Guernica, pero por la Guernica que está acá, donde se produjo el desalojo de 3.000 familias por parte de Berni. Por eso me lo regaló... No está más, Berni. ...una compañera. Bernica. Está creativo. Bueno, Eduardo... No es ella, pero es una cosa que salió. Una pregunta. ¿Cómo vas a llegar desde tu casa hasta... Esto será Avenida 9 de Julio y Juncal, ¿eh? ¿Dónde van? Eh, Pellegrini y Juncal. Pellegrini y Juncal, perdón. Sí. ¿Y cómo van a llegar? Con la SUV. ¿Con el tren? ¿Yo solo o todos? No, vos, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo viajas? Yo con el tren. Con el tren. El mejor servicio público, que debería seguir siendo público y mejorarlo muchísimo, que es el ferrocarril. Yo fui ferroviario, imagínate. Sí. Esperá una pregunta. Cuando lleguen, ¿van a cortar la calle? Porque el ministro... Ayer a Adelía no le dejaron... Adelía fue, ¿no? Que no lo dejaron usar. Claro, Adelía. Ayer fue un éxito el operativo. Viene siendo un éxito los operativos del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y también el de Nación. Ustedes cortan, pero no cortan. Van arriba a las veredas. ¿Cómo va a ser hoy? Mirá, nosotros tuvimos el otro día en el Consejo del Salario Mínimo, donde finalmente no hubo acuerdos. Estuvimos movilizados y, bueno, por la cantidad de gente, obviamente eso desbordó y con el operativo que hizo el gobierno de la ciudad se ordenó el tránsito y estuvimos sobre la calle varias horas, hicimos un acto después y no hubo ningún inconveniente. La idea, el concepto de que puede haber 10.000, 15.000 personas, como va a haber hoy en lo de Petovelo, en la vereda, es absurdo. Por otro lado, afectaría muchísimo más a los comercios estar miles de personas en la puerta de los comercios. Sí, claro, no hay otra posibilidad. No, porque durante cinco años traté de pedirte, convencerte de rodillas, acá tengo Pampito de testigo, te agradezco Pampito que hemos debatido con él también. Todo el 2021. Te pedíamos que caminen sobre las veredas, no que no marchen, ¿cómo no van a tener derecho a marchar? Pero no cortando la calle. Al final, Waldo Wolfe en un mes te convenció al ministro de Seguridad de la Ciudad. No, 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 miren, la verdad es que el gobierno de la ciudad está intentando que las cosas no pasen a mayores, ordena el tránsito, hemos podido hacer una movilización como la que hicimos la semana pasada en el Consejo del Salario Mínimo, hace 10 días, y no hubo ningún problema. De manera que es lo que vamos a volver a hacer hoy. Hoy, las marchas de 500 personas pueden ir por la calle, la de 10.000 no pueden ir por la calle. Esperemos, y cómo va a llegar la gente hasta... La de 10.000 no pueden ir por la vereda. Acá, pregúntame, acá los Pellegrini y Juncal, ¿cómo van a llegar? ¿Todos en tren? Caminando, vamos a ir, vamos a ir, que llegar caminando, pero no marchando, sino caminando, y después vamos a estar seguramente sobre la calle, porque no hay otra posibilidad. Caminando sobre la vereda, marchando sobre la calle, sería así, para ordenarme. Claro, sí, sí, después vamos, cuando juntemos una cantidad de gente que desborde, las veredas, las plazas, todo lo que hay por ahí, vamos a cortar la calle. O sea, lo que no le gusta a la gente, al ciudadano común. Bueno, relativamente, después el ciudadano común, cuando tiene que protestar, y cuando a veces no le queda más remedio, le cortan la luz, hay un problema, un semáforo roto, una persona asesinada, corta la calle, porque lamentablemente lo que no funciona... A ver, nosotros hace dos meses le pedimos a Petovelo una reunión. Sí. Rechazó cualquier tipo de reunión, tanto Petovelo como de la torre. ¿Qué quiere que te diga Petovelo? Bueno, que me diga, no, ¿cómo va a ser para asistir 45.000 comedores populares que están cerrados? No se puede cerrar 45.000 comedores populares. Se lo ha dicho la iglesia, se lo ha dicho todo el mundo, no se puede hacer eso. El gobierno dice que no es. El Fondo Monetario Internacional le digo eso. El gobierno dice que no. ¿Cómo? El gobierno dice que no. Que no es así. Bueno, pero está mal. Ah, bueno, yo digo lo que dice. Si un gobierno se le ocurre mañana decir no voy a pagar las jubilaciones, ¿qué hacemos? Le decimos, está bien, que no paguen las jubilaciones. Que los jubilados se mueran de hambre. Y si enero y febrero no hay aumentos. El aumento es a partir de marzo. Bueno, pero está mal. Ah, bueno, pero es lo que es. Que un gobierno tome decisiones no quiere decir que estén bien. No es lo que quiero, yo cuento lo que es. Está bien, Fabián, pero está mal. Y lo que está mal hay que decirlo y hay que actuar en consecuencia. Pregunta, histórica pregunta que te hago siempre. Histórica pregunta que te hago siempre. Cuanto más marchan ustedes, más pobres hay. Bueno, pero no es una consecuencia, es al revés. Cuanto más pobres haya, más vamos a marchar. Hay que ver las cosas que marchan, porque ¿cómo vamos a aceptar que haya todavía más pobres? Bueno, no, no lo acepten, tenés razón. No, no, pero nosotros no somos responsables de las políticas económicas. No, 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 a ver, la simplificación de decir hay marchas y entonces como consecuencia de eso hay pobres. No, 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 vos no tenés la culpa de que haya más pobres, no, 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 no te voy a acusar a vos. Hay movilizaciones. Lo que yo pregunto es si sirven para algo las marchas. Mirá, es una pregunta histórica. Hasta me la hacen algunos amigos de la infancia que vivían acá en el barrio. Les mando un saludo a mis amigos del barrio Luz y Fuerza. Claro, ¿y qué te dicen? ¿Para qué marchaste? Yo creo que sí. ¿Y de qué sirven? ¿Qué han logrado? Yo creo que sí, son amigos de la infancia que han tomado otros caminos. Porque soy un amigo histórico de la televisión, poneme con tus amigos de la infancia. Soy un amigo de la televisión histórico. ¿Para qué marchas? Para Carlos, para Adolfo, para Luis. Pero esperá, para Luis, para Adolfo, para Fabián. ¿Para qué marchas? La Petobelo no te recibe. ¿Estás diciendo vos no te vas a recibir? Van a joder la vida no sé cuánta gente en 9 de julio. ¿Para qué marchas? Nada, nada, nada. Mire, yo tengo un concepto hace 40 años de la vida. Es un concepto de la vida. Para conseguir algo, decía Lito Nevia, lo vamos a citar a Alberto Fernández y a Lito Nevia, hay que luchar. Y hay que insistir. Porque si no hubiera habido trabajadores, sindicatos, que hubiesen luchado por los derechos, no tendríamos los derechos que tendríamos hoy. En otra época, hace 50 años. Ojo con eso, porque la idea de que no hagamos nada... Bueno, bueno, mire, no habría programas sociales. ¿Usted cree que hay programas sociales en toda América Latina, vamos a tomar? No hay. Sí, alguno no ha servido para nada. Y hay toque, diríamos que no haya, o sea, que esas cosas no tengan que existir porque todos tengamos trabajo. Se complica tener trabajo y mantener el trabajo cuando uno no puede llegar al trabajo. No, no, escúcheme, escúcheme. Ese es el primer objetivo que tienen las organizaciones, al punto que han generado trabajo al no haberlo en el mercado, como le gustaría decir a mi ley. Al no haber trabajo en el mercado, se genera trabajo en los barrios. Y nosotros colaboramos para formar compañeros, para organizar trabajo en los barrios, porque no hay laburo para mucha gente. Entonces, pero no me cambien el ángulo. Sí, cómo que no. En muchísimos países tampoco hay trabajo, tampoco hay trabajo, y no hay ninguna ayuda social a una persona que la abandonan a su suerte. ¿Y sabe lo que ocurrió en algunos países? La gente terminó en el narcotráfico. Terminó siendo que el único que le daba algo era el narcotraficante del barrio. A ver, tampoco hay marchas todo el tiempo, cortando el tránsito en la ciudad capital. Bueno, pero precisamente por eso, como no hay marchas, como no hay organización, como no hay lucha, no hay nada. Y a la gente la abandonan a su suerte. Es exactamente lo que es. Bueno, te volvemos a ver cuando estés ahí en la esquina, vamos a ver si te reciben. Cómo no, esa es la idea, que nos reciban, que abran un camino de discusión sobre problemas que son muy serios, muy graves. No recibe nadie. Bueno, suerte en el viaje con Mechi. Chau, chau, después volvemos a hablar. Hasta luego. Chau, hasta luego. Tranquilo fue Pampito esta vez con Belibón. Sí, porque eso fue la primera semana. Ya no queremos problema.